A que vaya una persona en contra de nuestros principios editoriales, eso no se puede. Eso es calle. Eso es calle. Eso es calle. Pero hay que reconocer que tiene bastante capacidad de convencer. Y ante esta campaña sucia por parte de TV Azteca, el presidente López Obrador terminó por desnudar a su amigo Ricardo Salinas Pliego, quien confiesa ante Adela Micha dar línea a los conductores de sus espacios informativos, es decir, de TV Azteca y ADN 40, y no permitir que actúen con libertad. En caso contrario, en caso de que no atiendan las órdenes del tío Richie, dice el mismo, los deja en la calle. Así que mucho ojo, porque el presidente López Obrador le da contestación a su amigo después de esas campañas sucias que ha emprendido TV Azteca ante el gobierno de la Cuarta Transformación. Tómalas, señores. Tremenda exhibida. Aclarar las cosas, pero hay una realidad. A partir de que se dan estas diferencias, empiezan las campañas en la televisora y de los periodistas cercanos a Ricardo Salinas Pliego, Sarmiento, el que participó en el debate, San Martín, esta buena persona, a la Torre, hasta la señora Lili Telles, o sea, todo un grupo, ¿no?, lanzados en una campaña en contra de nosotros. Nosotros no nos vamos a estar peleando. A veces no se escucha. ¿Hemos tenido mejores gobiernos que este, dirías? Mejores y peores. Los medios cercanos al poder económico vienen aquí y me dicen que si quieren correr a algún comentarista. Puta. A nosotros nos puso una regañiza ahí cuando salió a la torre con los libros comunistas. ¿En tu empresa hay línea? Claro que hay línea. ¿La tuya? Claro, es mi responsabilidad. Ya. ¿Que en la jornada no hay línea? Sí. Ahí está. Entonces nos están chingando. No, bueno, pero... O sea, yo no te puedo decir, tienes que decir esto, es imposible. Ok. Yo te convenzo y te digo, oye, ve por aquí, por esto, y creo que debemos decir esto. Si te convence y lo haces tuyo, pues adelante. Si no te convence, no lo haces tuyo y no adelante. Ok. ¿No? Sí. Ahora, de ahí a que vaya una persona en contra de nuestros principios editoriales, eso no se puede. Eso es calle. Eso es calle. Ya, eso es calle. Pero hay que reconocer que tiene bastante capacidad de convencer. No que no tronabas pistolita después de que el presentador estrella de TV Azteca, Javier Alatorre, asegurara que a él no le da línea ahí mismo. En su empresa, el propio Ricardo Salinas Pliego confiesa todo en esa entrevista que tuvo con Adela Micha, donde asegura que sí, que él le da línea a todos sus trabajadores de TV Azteca, y así como también de ADN 40. Al desnudo, señores, el mismo Ricardo Salinas confiesa todo, así que toma chango tu banana para el propio Javier Alatorre. Exclusivamente en esa entrevista que da hacia Adela Micha, este propio Ricardo Salinas Pliego deja en claro que sí, le da línea editorial a todo su grupo de periodistas y quienes no acatan las órdenes, los despiden, los manda a la calle, por eso, los ataques constantes que podemos apreciar en todos estos espacios desinformativos de TV Azteca y ADN 40. Analice usted, verifique, porque lo hicieron con el tema de los libros llamándolos comunista, lo hicieron lucrando con la tragedia allá en Acapulco por el paso del huracán Otis. Hoy por hoy están haciendo campaña sucia en contra de las Afores toda vez que el gobierno le pidió que le devuelva Azteca, Banco Azteca, mil ochocientos millones de pesos, los cuales está haciendo negocio el propio Ricardo Salinas Pliego, así que el presidente López Obrador lo desnuda y lo hace quedar en ridículo, por eso el propio Tio Richi anda encabronadísimo, anda enrabiado en las redes sociales acusando al presidente López Obrador de mentiroso, así las cosas.